despidieron a una mujer policía de Georgia, supuestamente porque les robó dinero a un muerto. Su propia cámara corporal captó el momento en que otro oficial le entrega la billetera llena de billetes de un hombre que había sido asesinado. La oficial luego se montó en su patrulla y al bajarse, su cámara volvió a captar la billetera, pero esta se encontraba vacía. Y así se la entregó a la comisaría. La mujer policía ha sido despedida en el acto. No se percató de ese detalle de que su cámara estaba filmando. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez. Quienes acompañados de su cortejo...